Estamos así, como es, deseando que saquen la vivienda acá, a ver si por lo menos tenemos una casita donde vivir, digo, porque nosotros ya hace años que estamos en el tambo, pero, viste, que eso es complicado, el tambo, por lo menos tenemos un techo donde estar, viste. Claro, queremos que nuestros hijos tengan el techo asegurado, no que este estar, nosotros estamos hace cuatro años que vivimos, pero nos da la casa, el establecimiento, el patrón, y queremos que nuestros hijos tengan su techo, que no dependan de que estar sacrificando, no, todo para darle el techo, o sea. ¿Cuántos chicos tienen? Nosotros tenemos dos y tres con mi hermana que vive conmigo. ¿Trabajan en un tambo acá de la zona? Sí, también. ¿Y el terreno está, se dice, que está dispuesto a donarlo el empresario, que es Lanz, concretamente? En el zona de la IBA, sí, supuestamente el terreno está, las tareas para hacer la vivienda están, está, este, digo, el tema que me vi, tiene que aceptar para ser ahí, no, no, digo, el tema es complicado. Yo también lo mismo ahí, que quiero tener la casa, viste, que tengamos, los hijos de nosotros tengan la casa, y eso, viste, para tener el techo nosotros, y eso, y tal, que estén cerca de la escuela, y eso, porque allá, viste, los días de lluvia se complica para traerlo, y eso, viste. ¿Dónde vive? En el mismo tambo, ahí abajo, en el, tres kilómetros más, viste. Cuando crece, se le cruza la... Se crece ahí, viste, a veces, y no podés traer los bris a la escuela, viste, tiene que faltar, y si hay muchos días de lluvia y todo eso, hay barro, y todo eso, viste. Las chicas son lo mismo también. Y a Cardal no quieren ir. Y no, es lo mismo, porque vivimos para ahí abajo, viste, y corta, viste, lo más cerca de acá, porque para Cardal ya queda más lejos, y eso, viste.